Hoy, con el primer Picasso de la Plaza Paseo 27, nos encontramos ante una muestra de lo que es el relanzamiento del comercio y cómo ha comenzado, no sólo en esta zona, sino en toda la República Dominicana. Y es un proceso que no se detendrá mientras las alianzas público-privadas continúen gestándose en beneficio de la población. Con este Picasso, el gobierno dominicano da un mensaje claro y preciso de que los mejores tiempos para la República Dominicana y su desarrollo productivo han llegado para dar seguridad a proyectos como este y otros que se están gestando. Ahora es el mejor momento para invertir en nuestra nación, por lo que motivamos a los empresarios locales y extranjeros a impulsar y materializar sus proyectos. ¡Gracias!